cómo montar la cinta del manillar de nuestra bici de carretera desmontamos la antigua la tiramos y empezamos a montar la nueva importante montar siempre de fuera hacia adentro en esa dirección retamos con tensión al centro de la cinta cubrimos la arandela de la maneta pasamos en cintar la parte superior seguimos utilizando la misma técnica y terminamos cortando en inglete la cinta la rematamos o bien con pegamento con cinta aislante volvemos a poner la goma de la maneta en su sitio por último ponemos los tapones y ya estaría saludos